El programa 2MP parte de la consideración de que las imágenes satelitales constituyen una herramienta potente para ampliar el alcance de los conocimientos acerca de infinidad de temas. Es por esto que es aplicable tanto en la geografía como historia, matemática, física, digamos como que abarca todas las materias de la enseñanza que tenemos en nuestro país. La CONAE va desarrollando módulos educativos, ya pueden ser sobre la deforestación, sobre el retroceso de los glaciares, sobre el cambio climático. Tenemos también un módulo educativo muy interesante, que es el cruce de los Andes, de cómo los niños ya en cuarto grado están usando imágenes satelitales, aprendiendo cómo nuestro libertador cruzó los Andes con imágenes satelitales. Y así vamos trabajando con diferentes temáticas, pero siempre dentro de la currícula escolar. La escuela que se asocia a la CONAE es aquella escuela que trata de llevar toda esta tecnología a infinidad de materias que están dentro de la currícula. Sin embargo, tenemos también las convocatorias de proyectos, es un determinado proyecto. Por ejemplo, el proyecto Yungas, el proyecto Los Glaciares. Entonces, es un proyecto que se trabaja durante un periodo escolar, es un año. Tenemos aproximadamente un poco más de 2.000 alumnos que están recibiendo estas nuevas herramientas. Hoy por hoy hemos trabajado con las escuelas asociadas solamente con la provincia de Buenos Aires, digamos como la ciudad autónoma y alrededores, y en la ciudad de Córdoba. El propósito final de educación del programa 2MP de la CONAE es que los docentes, las instituciones, se apropien de esta nueva tecnología, la utilicen en sus prácticas cotidianas y que la trasladen a sus alumnos.